Amigos de la prensa, pueblo salvadoreño que da seguimiento a esta plenaria. Ya decía nuestra compañera Yance Urbina, que nuestro grupo parlamentario está acompañando esta votación, este dictamen, porque tiene que ver con el tema, en esta ocasión principalmente, con la salud. Es un tema central que caracteriza el momento de la pandemia. Múltiples veces hemos hecho acá presentación de iniciativas que van en dirección a cómo prevenir, a cómo enfrentar y cómo contener la pandemia. Hemos hecho recomendaciones de que se tome en consideración no solo los 33 hospitales del nivel 2 del Sistema Integrado de Salud, sino también que se inauguren hospitales como el de San Miguel. Hemos pedido cuentas de cómo va el Hospital Rosales y qué se está haciendo para construir el Hospital de Nejapa, tal como estaba previsto en el destino de los 170 millones que aprobamos en el segundo semestre del 2018 y que le ha tocado ejecutar al gobierno del presidente Bukele. Hemos estado insistiendo también que toda esa infraestructura ya existente en el nivel 2, que es el sistema de hospitales, pueda realmente estar preparado para atender todo lo que llega del primer nivel, que son las atenciones comunitarias y el territorio. También hemos legislado en relación, tal como lo evidencia la ley que ahora es ley de disposiciones para la protección del personal de salud y médico, que la sala nos dio la razón, el 620, de cómo realmente no solo dar seguro de vida, sino los equipos necesarios para preservar la vida de todo ese personal de salud que está en primera línea. Muchas cosas hemos aprobado en el tema de salud y cuando se trata de la salud nosotros somos más acuciosos porque la realidad está demostrando también que en medio del desorden, por no tener un plan, el ejecutivo, de cómo prevenir y enfrentar esta pandemia se aprovecha para usar no correctamente los fondos y para también darlo a empresas que tienen que ver con intereses criados. Hoy estamos dando nuestros votos por esta reasignación presupuestaria extraordinariamente porque consideramos que con esto es una contribución a la infraestructura, a los equipos y al tratamiento de miles de salvadoreños para enfrentar esta pandemia. No solo estamos cumpliendo con el mandato constitucional relacionado a que el Estado dará asistencia gratuita a los enfermos que carezcan de recursos y a los habitantes en general cuando el tratamiento constituye un medio para prevenir la diseminación de una enfermedad transmisible. Eso ya lo estamos haciendo y estos fondos tienen que ir en esa dirección de contribuir con la población que no tiene recursos suficientes para poder enfrentar por sí misma. Por eso vamos a estar pendientes de que sean usados correctamente así como ha sido señalado en este dictamen. Gracias, Presidenta.